Ey, no, 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 así no, ey Págueme, págueme No, 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 yo necesito mi plata, yo necesito mi plata No, 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 mano, ey Mano El man, ¿qué va a hacer, pey? Eso es que no me va a dar plata No le voy a dar esto, pey Observen muy bien a este sujeto o delincuente que opera en esta zona de la ciudad Se la pasa intimidando a las personas que no les dan monedas con una piedra Mire, 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 vamos a ver que nos limpie el vidrio y no le vamos a dar nada No, no, no Ey, mano Mano No, manito, está limpio, mano, ey, ey, ey Ey, mano ¿Qué ha pasado, mano? Mano, está limpio, mano Mano, no pasa nada, manito Mano, pero es que no tengo plata ahora, mano No pasa nada Mano, pero, pero, pero Mano, mano, háganme ¿Por qué son así, mano? Mira cómo me están No, mano, pero mira cómo me está rayando el carro, mano Esa no es la herramienta Ey, mano Mano No, mano, yo no te voy a apagar, no hagas eso Mano, así no es, mano Mano, uno tiene que pedir el favor, mano Ey, mano, y entonces Mano, mano, tú no te voy a apagar plata, man Mira cómo ¿Por qué? ¿Cómo así, mano? Yo le limpie, mano, páguenme el favor ¿Cómo? Páguenme, páguenme No, mano, no, mano Yo necesito mi plata, yo necesito mi plata No, mano, ey, mano Papi, venga usted, que usted es más evocado, venga Venga, 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 que usted es más evocado, venga No, se manqué, ¿ah? ¿Sí viste, herman? No, 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 venga, venga, eso no puede ser así No, no, no ¿Cómo es posible que le van a atacar a uno el carro y lo van a desbaratar y todo? No, no, no Ese man es bien grosero Vamos a ver a ver qué es lo que va a pasar Eso no se hace, eso no se hace Vean lo que viene, vean Vean lo que viene, vean Ey, mano, venga usted, mano, que usted es más evocado, mano Mano, ¿qué pasa, mano? Entonces, ¿qué? No, vale, no, 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 venga, mano, pero ¿cuál es la película suya, mano? ¿Cómo, mano? Sí, mano, yo sé, pero es que usted me está limpiendo el carro de mala manera, mano Mire que me lo raro, me lo raro todo Mano, venga, que yo quiero hablar con usted, mano, se es más evocado No, eso es un machado, no, 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 no Mano, andate por favor, que no quiero hablar conmigo, mano Mano, como lo dejaste Ey, mano, vos que son más conscientes, mano, mano Qué pena ir con usted, mano, venga, yo le digo una cosa, mano Bueno, ¿él es su amigo? Sí, pero él se pone así, porque, no sé, pues se pone así No, pero, mano, está haciendo mal, mano Ah, mano, pero es que así no son las cosas, mano, mire que caí me rompe el palo y se pone la piedra Sí, sí, le rompe la piedra, le rompe el palo y se pone la piedra No, mano, así no le da a ese, mano No, así no le da a ese, mano No, así no le da a ese, mano Mano, ve, yo veo que vos es como una persona más calmada y todo ¿Ese man ha tenido problemas anteriormente con otra gente? Sí, sí, ha tenido problemas, porque siempre llega así echando agua y la gente dice que no Y cuando la gente no le quiere pagar, le va a roca, le va a bailar Eso no se hace, mano, eso no se hace, yo creo que voy a la piedra, mi rey Yo le he dicho a él que no haga eso, porque siempre se pone con lo mismo, siempre con lo mismo Mano, es que mira, por poco, mano, y es que voy aquí con mi familia y todo, mano, por poco y me rompe el vidrio con esa piedra, mano Sí, yo le he dicho que no se ponga cifra, no, ya varias veces ha hecho lo mismo y ha dañado las plumillas cuando no me pagan la alanca Ay, mano, así, mano, mano, Dios, ¿por qué andas con él, mano? Eso es una mala compañía para vos, mi rey, vos sos una buena persona Yo trago en Semafel, el de Semafel, ahí, pues, él siempre llega, cuando ando yo, él siempre llega Pero mira que ojo Yo trato de hablar y decirle que no haga eso Sí Y siempre hace lo mismo Mira que ojo buena persona, mano, ojo buena persona, mi rey Mano, ve, ¿sabes qué? Pasémonos para acá, que te voy a dar algo, ¿viste? Te voy a dar algo, mano, porque veo que sos una persona de corazón, bro Dele Pase acá Pasemos acá, mano, venga, 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 mi rey, venga No, es que hay que premiar la gente así, ese malo, ¿qué? Es un descarajo ¿Ah? No, 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 sí, no Claro, allá viene, vea Venga, mano, venga Mano, vea, póngale cuidado Espere, yo parqueo aquí, mano Mano, vea Sencillamente Vengan aquí, cámara Espere, yo saco algo, mano No, mano, ese malo es un grosero, mano Emano es un grosero, pero ellos saco algo Debloqueame el carro ahí, por favor, cámara Mal, esta plata al mal, que el mal es de los buenos, ¿listo? Mi rey, mano, vea Venga, le cuidado Yo le hago que usted es una buena persona, mano La verdad, las personas así hay que premiarlas, mi rey Eso que tengo aquí, mano, es para usted, ¿verdad? Es para usted, mano Si quiere hacerlo limpio, va a calentar ¿Sí? ¿Lo va a limpiar? Sí Hágale, mano, hágale Hágale Hágale, cámaras Así es que se limpia, vea Así es que se limpia, mire, vea La manera como él lo está haciendo, lo está haciendo con una buena actitud Miren, así, ¿quién va a decir que no? Miren, vea ¿Quién va a decir así que no? Miren a este señor, o a este chico, a este muchacho, a esta persona Mírenlo como limpia el vidrio, vea Miren, 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 gente Es que uno, ¿qué le va a decir que no? Pero si llegan así con esa grosería Vea, miren, vea ¿Están viendo? Mano, una pregunta ¿Qué le quiere usted decir a esas personas Que los tratan a ustedes feos? ¿Qué le quiere usted decir a esa gente? Como hay mucho limpia, viro como EPE Que hacen esas cosas así a lo mal Y la gente piensa que todos somos iguales Y todos no somos iguales Usted está haciendo bien las cosas, bro, ¿no? Sí Hágale, mano, que esté muy bien, ¿ojo? Dile, mi hijo, todo bien, vámonos